¡Gracias! 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 porque en el dios que creemos y al dios que yo anuncio es el dios de la alegría y del amor pero darnos también esa alegría con la que tú seguiste a cristo el señor le anunciaste en medio de aquella pandemia de la persecución y 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 La tierra nuestra que quiere nada, que quiere la calle, que quiere el amor, que va a ser mi mano. La tierra nuestra enamorada, que quiere la calle, que quiere el amor, que va a ser mi mano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.